Con su venia, señora Presidenta, esto que pretenden aprobar y que nos están vendiendo como la panacea que arreglará milagrosamente la situación de seguridad es una vil mentira, un discurso hueco y populista con el que pretenden engañar nuevamente al pueblo de México. Vayan a ver a mi Estado, Veracruz, si se han reducido los homicidios, delito que está en este catálogo desde el 2008 y no sólo no se ha reducido, se ha incrementado de manera dramática. De la misma forma, los feminicidios que hoy pretenden incluir en este catálogo, como si con esto fueran a dejarse de cometer. No es así, compañeras y compañeros. Si realmente pretenden disminuir delitos y que los culpables enfrenten la justicia, asignemos presupuesto para la prevención, para la atención y la reestructuración del tejido social. Y quisiera yo citar algunas reflexiones de la maestra Estefanía Bela Barba que se llevó a cabo en el Parlamento Abierto. Ella es especialista en derecho a la no discriminación y políticas públicas para la igualdad de género. Cito, la prisión preventiva oficiosa no sólo viola los derechos de las personas acusadas, también afecta a sus familias, que en muchos casos son mujeres. En el dictamen se dice que la prisión preventiva oficiosa no es un castigo, pero de facto, en la realidad y más con el COVID, vimos que la prisión preventiva oficiosa es una condena de muerte. Es una medida que afecta desproporcionalmente a las mujeres. Hay un mayor porcentaje de mujeres sin sentencia que los hombres. La brecha se fue ampliando a partir del 2008. A partir de la prisión preventiva oficiosa, también hay mayor tasa de encarcelamiento de mujeres sin sentencia. Compañeras y compañeros, dejen de engañar al pueblo de México. Esta solución es cosmética y no resolverá la alarmante situación de zozobra. e inseguridad que vivimos todos los mexicanos, en especial las mujeres. Y lo digo una vez más en esta tribuna. Tanto poder para no poder. Gracias.